Baby, hoy la nota del espectro Porque aquí es freaky Yo sabía que esto pasaría Para la pareja, para darte Porque tú me bailas así Como si estuviéramos en la cama Qué rica te tienes que sentir En novitas y nada Dime cuándo nos vamos a ver Que se nos acaba el tiempo Ya te tienes que decidir Si vienes solo deja para luego La nota G se pesta y estoy sintiéndola Mirándole la labia convenciéndola Me cuenta su deseo, voy conociéndola Le gusta el bellaqueo Está bien dura y está rupiéndola Todo el mundo mirándola Estoy bajo los espectros de la nota y sigo castigándola Quiero la copy completa El booty grande con las tetas La nota me tiene directo Y a ella la puso coqueta Pa' mí que sin ropa a ti te ves mejor Con Villapoto pa' escogerte la ropa interior Si lo digas para luego pierde Ya dame la vele que quiero comerte Con la champaña también de lo verde Para convencerte yo que tengo que hacer Dime si conmigo te veo Si no va a hacer na' pa' no perder el tiempo Si como tú bailas lo hace No esperes nomás hay que ver todo adentro Baby, hoy sí Que me puse yo pa' ti por casi Pretty fue que tú me bailaste a mí Moviéndote, tu el fin Despaldas te vi al disting al sol y si Requito me puso a verte así El ártico se puso el encuentro entre tú y yo Olvida si es correcto y el momento, vívetelo Si a mí, mami, tú me permites fluir Verás que fácil, yo te llevo aleta así No queda, casi, pa' que cierren hasta aquí Ya estamos por mí ¿Qué es lo que hacemos aquí? Porque tú me bailas así Como si estuviéramos en la cama Qué rica te tienes que sentir De nubita sin nada Dime cuándo nos vamos a ir Que si no acaba el tiempo Ya te tienes que decidir Si vienes otro día para luego Si yo no busco mal y tú no quieres amarrarte Los sentimientos no se comparten Tú y yo en una esquina, shorty Si te di duro, sorry Es que ese booty vibra, baby Más que una 40 Ven, pégate A la pared Pa' darte Si acabo y quiero otro, baby, no voy a negarte Que quiero memorizarme tu mejor espalte Por eso yo te gané Ven, pégate A la pared Pa' darte Y ya empezando a desprestirnos, ¿cómo será? Será del juego si a ella mismo pasará Siento que son compatibles nuestros signos, nena Se nota que pa' lo más lindo eres buena Ay, hija de luz Y tampoco no se ve Hay poca luz Mi mente es pensando Con ganas de saber cómo es lo que te ves tú Si supieras lo que te afectó me provocase Experimentar contigo varias poses Es que a mí todavía no me conoces Como Calderón Esto es pa' que te lo uses Yo sabía que esto pasaría Que tú terminarías Amanece en mi cama Después de esta noche te se olvide Y si quieres otro día Cualquier hora me llamas Yo sabía que esto pasaría Que tú terminarías Amanece en mi cama Después de esta noche te se olvide Y si quieres otro día Cualquier hora me llamas Porque tú me bailas así Como si estuviéramos en la cama Qué rica te tienes que sentir Enojita sin nada Dime cuándo nos vamos a ir Que se nos acabe el tiempo bro Ya te tienes que decidir Si vienes o lo dejas para luego This was the remix Dime lo Indy Ya no mama Dime lo Indy Dime lo Niche Ay Con, 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 Nysky Con, con, con Nysky Con, 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 con Nysky Con, con, con Nysky Con, con Nysky Con Nysky Con Nysky Con Nysky Con Nysky En la Volución Dime lo Koya Canned Pined Rekord